La consejera de Educación ha solicitado una reunión con el alcalde de Cartagena, José López, para intentar dar una solución al Colegio de la Aljorra. Isabel Sánchez Mora afirma que el proyecto presentado por el Ayuntamiento y en la parcela prevista no se puede ejecutar por ser una zona inundable. Isabel Sánchez Mora dice que va a proponer volver al proyecto que ella mismo presentó en Cartagena hace un año. La consejera de Educación asegura que el Colegio de la Aljorra no se levantará en los terrenos propuestos por el Ayuntamiento ni con el proyecto del consistorio. El gobierno regional no va a edificar ningún colegio en un sitio donde haya la más mínima posibilidad de inundación. Dicho eso, sí tengo que decir que tenemos 4 millones de euros preparados para el Colegio de la Aljorra. Un millón está presupuestado para este año, porque es lo que se podría ejecutar en este año. Y el resto para continuar la obra el año que viene. Y estamos a disposición de, en cuanto nos den un solar viable, ponernos a edificar. Dice que la Confederación Hidrográfica del Segura ha emitido el informe en base al proyecto del Ayuntamiento. El proyecto del alcalde que dice que va a ser un muro, y entonces la Confederación Hidrográfica nos ha dicho que ese muro no sirve. Que es un muro que lo que haría sería contener el agua y lanzarla hacia las viviendas más cercanas. Y aún así podría inundarse también el colegio. Es decir, que eso es lo que nos ha dicho la Confederación Hidrográfica. Entonces en ese sentido nos tenemos que poner todos de acuerdo, de una manera responsable. Sánchez Mora asegura que ha remitido una carta al alcalde de Cartagena para solicitar una reunión y buscar soluciones. Una de las posibilidades sería ejecutar el proyecto que presentó la Consejería hace un año y que tanto padres como Gobierno Municipal descartaron. Se le ha planteado a los padres y al Ayuntamiento. Y además se les ha dicho que se inicia en cuanto, digamos, sí. Asegura que el dinero está reservado para en cuanto se tenga el suelo acometer las obras. Al cerca de millón de euros consignados en los presupuestos de este 2016 para el centro de la Aljorra, hay que añadir otros dos millones y medio previstos en los presupuestos para mejorar las instalaciones del Benarabí, el Instituto Politécnico y el Centro Integrado Esperides. Actuaciones que en algunos casos, pese a estar avanzado el año, aún no se han llevado a cabo. Para el próximo ejercicio, la Consejería de Educación tiene previsto invertir en la Casa del Niño y en el Colegio San Isidoro y Santa Florentina. Ampliar el colegio y quitar unas aulas prefabricadas que hay para que ya, de alguna manera, se quede definitivo ese colegio, que es una joya para Cartagena, tanto como colegio en sí como el edificio. Y de la otra parte de Santa Florentina, que tiene otra parte, pues ahí también, a condicionar el patio, me creo, también es otra de las obras que están en marcha, en cola, digamos, para ponerse en marcha el año que viene. Sobre las estructuras de fibrocemento que existen en los centros y que por ley deben desaparecer en 2028, La consejera asegura que el plan del Gobierno regional es que en 2025 ya no quede ninguna. Pide que no se cause alarma con este material porque asegura que si no está manipulado, no provoca daños. Asegura que su departamento tiene un plan para retirar las estructuras. Se está llevando a cabo priorizando actuaciones.